Y vean por acá esta parte, Toni Kroos, alemán, 34 años, 1 metro 83 No, es que miren allá, están todos los balones de oro Dios mío, es que es imposible tomarse una foto con todo el mundo ahí Vean esta parte acá, 2001, fichaje de Zidane y 2002 de Ronaldo Es que hasta el detalle de los baños, miren, es con el logotipo Bueno, vamos a quitar la cámara para entrar, yo voy a hacer mis necesidades rapidito El Estadio Santiago Bernabéu, amigo Ubicado en la capital española, es uno de los estadios más importantes a nivel mundial Y el cual también es el hogar del club de Real Madrid Que dicen por ahí que es uno de los mejores equipos de la historia Eso se lo dejo a ustedes Que como pueden observar, todavía está en remodelación Que por cierto, está investigando que han gastado o tienen un presupuesto de 1.100 millones de euros Dios mío, solo pasen un milloncito de eso para acá Así que amigos míos, les voy a decir cómo adquirir la entrada Vamos a verlo completamente por dentro Vamos a hacer este tour ustedes conmigo Así que ponte cómodo que empezamos Ok amigos, ya entré y quiero que sepa que hay un control aquí de seguridad Y bueno, vamos a hacer este tour completamente desde cero Tanto ustedes como yo vamos a vivir la experiencia aquí juntos Así que vamos a preguntar por dónde hay que ir Bueno, me informaron que hay que ir al nivel 5 Y bueno, estoy puro subiendo las escaleras amigos Así que voy a enseñarles todo para que no se pierdan absolutamente nada Que para cuando vengan algún día para acá, para este maravilloso país, ciudad y estadio Pues ya sepan cómo es este recorrido más o menos Aunque capaz cuando ustedes vengan, pues ya está todo esto completamente listo Ya que sabemos que está en reforma Bueno amigos, ya llegamos aquí a nivel 5 Por lo que veo aquí por esa puerta Pero vean por acá Campeón de Europa del año 1960 Lógicamente yo no conozco ninguno de estos jugadores Y aquí, bueno, del año 66 Ahora vamos a ver qué nos conseguimos al pasar esta puerta Y por qué yo estoy aquí solo y está todo el mundo por allá No entiendo, pero bueno, vamos a pasar por acá amigos A ver qué más nos podemos conseguir Uy, miren, campeón de la copa del año 1988 Capaz aquí hay algún jugador que yo pueda reconocer Y pasamos por acá para este salón Esta área que dice aquí Real Madrid, el mejor club del mundo Y procedamos acá amigos A ver qué nos conseguimos con este salón Imagino que esto será No sé si una réplica o el original de La Orejona Creo que le llaman Y la gente está aquí haciendo fila para tomarse su foto Y bueno amigos Sigamos procediendo a entrar por acá Para ver qué nos vemos Uy, qué belleza Esto es como una maqueta De cómo va a quedar el estadio Después de todas estas reformas Del millón, cien, no sé cuántos millones de euros Que me tienen que dar que sea un milloncito a mí Vean esta belleza Dios mío santo Amigos, como les dije Yo no soy fanático del fútbol Pero la verdad que estar aquí Es un ambiente bastante bonito Vean acá Tienen puras imágenes reflejadas Que imagino que cuando ganaron la copa Wow En verdad que nivel esto Vamos a acercar nuevamente a la parte de la copa Para decir ya nos podemos tomar Aunque sea una fotografía ahí Bueno, todavía hay gente por acá Qué belleza esto la verdad Y ok amigos Aquí hemos llegado a un pasillo bastante largo Que se ve que hay bastante cositas que hacer Vamos a echar un vistazo a ver Qué es todo esto Miren aquí dice que cuando nació el Real Madrid Y por lo que no están todas las fechas Y hay muchas cosas exclusivas Que yo sinceramente desconozco Pero bueno, vamos a verlo conmigo Vean por acá Año 1920 Alfonso XIII Concede el título de Real Y aquí hay unas botas de fútbol De los años 1920 y 30 Dios mío Esto imagino que debe valer bastante Y mejor no digo nada No me vayan a quemar los fanáticos Aquí vemos una camiseta oficial también Del año 1930 O sea esto sinceramente es una reliquia Así como vean este balón de fútbol Dios mío De los años 1920 y 1940 Yo creo que uno al día de hoy Batea ese balón y se fractura la pierna Que por cierto no le dije La entrada la compré por internet Por un monto de 35 euros Si la comprabas en taquilla te cuesta 38 Así que es mejor que la compres vía online Y por cierto Habían varios tipos de tour Yo compré el básico que era el de 35 euros Ya habían otros más que traían como otras cositas Que la verdad la desconozco Pero para efectos del video Quise comprar este Para que podamos echarle un buen vistazo Ajá papá El origen de la leyenda The origins of the legend Vamos a ver qué es lo que hay aquí Dios mío Bueno vemos lo que vimos anteriormente Las botas Bomba de mano para inflar balón Dios mío No es que vean la fecha 1920 Y un balón de 1910 Oigan es chiquitico Vean el tamaño de mi mano Y vean el tamaño del balón Es un poco más grande que mi mano La verdad Pero wow Vamos a ver qué más hay acá Campeonato regional ¿Qué es esto? ¿Será que es como una especie de copa? Del año 1935 a 1936 Oigan la verdad Que increíble lo que viene siendo La evolución de los trofeos O sea vean esto Y vean lo que vimos allá Hace rato el de la que llaman la orejona Y es un poco incómodo grabar Con tanta gente aquí Pero bueno amigos Vamos a seguir echándole su vistazo Mira aquí ya tenemos unos trofeos Igual De los años 1930 1928 con 29 Y aquí hay unos 5 en total ¿Qué carajo es esto? Espinideras de cuero De los años 30 Y la verdad Que les quiero pedir Una disculpa pública A los fanáticos del Real Madrid Ya que dirán Oigan Quiero estar ahí Quiero estar disfrutando Y yo no estoy Tan anímico de repente Como están ustedes Pero aún así Así yo no sea fanático del fútbol Créanme que la vibra La siento un poquito por acá La vibra entra Y la verdad que Estas son unas de las cosas Bonitas de vivir en este país Pero bueno Tener acceso a todo este tipo de cosas Que tampoco es muy caro Como les dije El tema de la entrada 35 euros te los gastas En una noche En una discoteca Y más sinceramente Y el detalle que me gusta Es que para cualquier lado Que estamos viendo Están estas pantallas Con imágenes Que obviamente este debe ser Como de los años 30 Sinceramente Ah no, no, no Veis que aquí está bien Específico Boris Que ignorante Lee primero Mira segunda copa En casa del año 1957 O sea aquí estamos En un lugar De pura historia Aquí también Aquí fíjense Tercera copa En el año 1958 En Bruselas Pero aquí seguimos pasando Todas las copas Que se han ido jugando A lo largo de la trayectoria Imagino Y wow Vean acá Este pasillo Literal Lleno de trofeos Que asumo Que han ganado Obviamente Vamos a ver Desde que años son Mira 1979 Y 1933 Y ok amigos Pregunta para los fanáticos A ver que tan fanáticos son En referencia De estas copas Sabes cuántas hay O no Ya yo las conté Te lo voy a decir Un par de minutos Así que te lo en los comentarios A ver si adivinaste O no Vean esta parte acá 2001 Fichaje de Zidane Y 2002 De Ronaldo Y vemos nuevamente Unas imágenes Bastantes Emblemáticas Dios mío santo Pero que es esto Dios mío Más copas No 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 Bueno les debo decir Las copas que conté Del lado allá amigos Habían unas 36 Ahora Aquí queda lo que hice Supercopas de España Pues me tocará Contarlas nuevamente Pues hay 33 Supercopas de España Amigos míos Si es que nos conté mal Así que bueno Los fanáticos Ahora si estoy diciendo La verdad O no Y que es esto Dios mío Que belleza No sé que carajo Es esto Pero obviamente Por acá Lo dice arriba Trofeos singulares Y trofeos únicos Son como 6 Pero tienen una forma Bastante peculiar Mire Trofeos fans No sé que vaina Del año 2010 Vean este Bastante grande La verdad Y vamos a leer Este trofeo Benito Villamarín Del año 1960 Pero quiero que vean Lo que están allá Que parece Una especie de barco Aquí tenemos Otro de los trofeos Y este que parece Un barquito O es un barquito Trofeo colombiano Del año 89 Vean este por acá Que tiene una forma De una torre Bastante bonita Que se llama Trofeo Teresa Herrera Y este que parece No sé Mejor no digo nada Trofeo Santiago Bernabéu Del año 2018 Está bastante bonito Sí Con un toque peculiar Pero Tiene unos detalles Muy buenos Y obviamente Debe ser invaluable 2017 Fichaje de Vinicio Junior Creo que sea más Este jugador Que es uno que por cierto Ha sufrido demasiada Tema de racismo Por lo que tengo entendido Pero bueno El mismo calla A todas esas personas Que se meten con él Con su gran estilo De juego Y miren por aquí Tenemos acá Al bicho Que dice acá No dice nada Específicamente Algo de la copa Del año 2016 Oigan lo que me gustó Fue la parte que salía Sobre el fichaje De Ronaldo En el año 2001 Creo que fue 2002 Que creo que esta era La época cuando le decían Los galácticos No es que miren Allá están todos Los balones de oro Dios mío Es que imposible Tomarse una foto Con todo el mundo ahí Pero vamos a ver Que podemos hacer Ok amigos Esta parte es Una colección De por lo que estoy viendo Las camisetas Y los tacos Que se utilizaron Hace mucho tiempo Y trofeos individuales Vamos a acercarlo Un poquito más Para echarle un vistazo Wow Que antigua se ve Esta camiseta Para ver Que vemos por acá Banderín del año 85 Camiseta del año 57 Y 66 Balón de fútbol Del año 50 Y las botas Del año 64 Vean las botas Vean por acá El balón El banderín El banderín Era esto que se refería Y aquí la camiseta Y aquí por lo que vemos Están como evolucionando Con los años Esta parmalat Creo que sí la vi Cuando jugaba a FIFA En el año 2000 No sé Digamos que aparece por acá Botas de Raúl Del año 88 Con lo que marcó El gol de Aguanis De la intercontinental Así que Raúl Tu bota está aquí Y la camiseta Por cierto Es del año 86 Amigos Esto en verdad Que es una reliquia Y sinceramente Para los fanáticos Del fútbol Wow En verdad Que belleza Y aquí la típica camisa Que creo yo Que todos reconocemos El Real Madrid La blanquita Que este si veamos De qué año es Que me da mucha intriga Sí Es del año 2002 2003 Y es de Ronaldo Esta camisa Del astro brasileño Y veamos acá Estos trofeos De forma de bota Y de guante Asumo que este será Para algún portero Mira si Iker Casillas Año 2010 Y aquí vemos Las botas de oro De varios jugadores Hugo Sánchez Del año 90 Ronaldo Nazario Del año 97 Cristiano Ronaldo 2008 ¿Serán estas las botas reales? O serán unas réplicas Por favor Que alguien me lo responda Cristiano Ronaldo 2011 Dios mío ¿Hasta cuándo Cristiano? Cristiano Ronaldo 2014 Cristiano Ronaldo 2015 Y aquí vemos The Best FIFA Men's Player Cristiano Ronaldo El mejor jugador de la FIFA Es CR7 O fue en el año 2016 2017 Cristiano Y 2018 Lucas Motry Y aquí Otros premios más de la FIFA A nombre de Cristiano Ronaldo Y otros jugadores Ese es el mejor jugador de la FIFA ¿Es el mejor jugador de la FIFA? Oigan, por lo que estaba viendo Esta sillita que está aquí Esta misma que tenía el jugador No sé cómo se llama Porque todo el mundo La estaba agarrando Y se estaba tomando fotografía Así que bueno, aquí pueden ver la imagen Que asumo que habrá sido de algún partido épico Porque por algo está esta silla acá Ok, amigos, ya saliendo de acá Vamos a ver con qué nos conseguimos ahora Qué parte sigue Qué son estas monedas, Dios mío santo Para ver, para ver, para ver Ok, la venden a 4 euros Y son unas monedas de Real Madrid Que están bastante bonitas Dios mío, la verdad que sí Debo de reconocerlo Vean por acá, campeón de Europa, año 2017 Real Madrid Y por acá, la del año 2018 Pueden observar Y acá, año 2022 Y tengo entendido que ahorita también ganaron la del 2024 Y quiero coserles acá esto, amigos Qué belleza este proyecto En la cual va a estar invertido Esta cantidad tan exorbitante Que hablamos de más de 1.100 millones de euros Uno solo, un milloncito O sea, que pasenlo para acá, Boris Luque Para seguir invirtiendo en el canal Oigan, otro dato muy importante Es que aquí en el Estadio Santiago Bernabéu También se utiliza para hacer conciertos de artistas A nivel mundial Taylor Swift Ahorita, por ejemplo, el otro mes Este video se está grabando en junio Viene Karol G también para acá Entonces, la verdad que se le está sacando El provecho al máximo Y yo no sé para dónde me estoy dirigiendo Pero bueno, vamos a sacarle El provecho a este tour Porque si me deja subir Es porque voy para algún sitio Ahora, ¿por dónde carajo paso? Creo que por acá Hola ¿Por dónde? Porque continuamos En una valla Porque si te vas por acá Te vas a la palomata Pero más de la que se puede Vale, vale, gracias Ok, casi meto la pata Casi me voy Casi pierdo mi dinero Y resulta que puedo ir para un mirador Para un lugar de la Champions Y no sé si para el estadio Así que bueno, sigamos recorriendo A ver a dónde llegamos ¿Qué lado es este? Que por fin, Dios mío Está vacío Eso por allá atrás Estaba repleto de gente Nuestra camiseta es y será La camiseta de la solidaridad Y aquí hay un premio De la categoría Sport of Good Society Fundación Real Madrid En el mundo Por lo que estoy viendo Amigos Esto es una fundación Creada para niños Por lo que estoy viendo Y también Wow, qué bonito Para ayudar a personas Que tengan alguna discapacidad Así que sigamos recorriendo A ver con qué más nos conseguimos La verdad Pensé que ya se había acabado En la parte de atrás Uy, qué belleza esto Vean Ahora aquí también tenemos Otra maqueta De Ay, mira Hay unos botoncitos Que uno lo aprieta De todos los estadios Como tal Qué belleza Y pulsa aquí para comenzar Ok Mira, aquí están todos los campos Wow Para ver Vamos a ver Qué más pasa por acá Mueve la tablet Y bueno Aquí lo tenemos todo reflejado Así que vamos para el lado allá A ver con qué nos conseguimos Sí Vean esto Dios mío Cómo es posible este suceso Vean acá todos estos jugadores Miren acá El entrenador Portero Wow Y todos están como saludándote Hola Vean esta parte Esto ha sido lo que más me ha gustado Vale Tú también Eso Tú puedes Amigo ¿Cómo te llamas tú? Mendy Y vean por acá esta parte Tony Cross Alemán 34 años 1 metro 83 Aparecen los datos De cada jugador Inclusive los partidos jugados Lucas Modric Croata 38 años 1 metro 72 Eres un poco más alto que yo Lucas Oiga, no, no, no En verdad que Y esto también parece Como una escena De videojuego De FIFA Como si hubieras elegir El jugador como tal Pero me gustó Este dato De que aparece la nacionalidad Y en este caso También la estatura Inclusive los partidos jugados Aquí está Boris Luque Por acá Y vamos a pasar por acá Que viene siendo esto El clip de las 15 copas de Europa Perdón Trofeos internacionales Wow Esto sí es tan bellísimo Mira Copa de la UEFA Del año 86 Copa del Mundial de Clubes 2002 Bueno, no la vamos a ver toda Porque si no el video Se va a hacer extra largo Pero quiero que le echen Un vistazo A todas estas hermosas copas Y acá Uh A todas estas camisetas Guau, guau, guau Con sus botines Y sus balones Y su base de ál Un vistazo cero Cero Cuando ganaron ahorita recientemente, ahí lo dice final 2024, está la típica foto cargando el premio como tal y bueno creo que aquí viene ya finalizando todo esto no lo sé y que tenemos acá una camiseta no sé por quién ven aquí está Borussia Dortmund 0 Real Madrid 2 es que hasta el detalle de los baños miren con el logotipo, bueno vamos a quitar la cámara para entrar yo a hacer mis necesidades rapidito y aquí nos hemos encontrado con este coche bastante antiguo amigos dice Maurice Oxford del año 61 coche personal de Santiago Bernabéu vean por acá esta belleza como está completamente intacto dios mío y veamos aquí que más podemos conseguir el primer jugador de la historia con seis copas Europa quién es el primer jugador Francisco Gento o Gento discúlpenme por favor vean por acá estas copas qué belleza y aquí tenemos imágenes de este jugador oigan llevo rato pensando que el tour se va a acabar y resulta que hay más cosas por ver aquí les quiero enseñar justamente donde me encuentro vean por acá se acuerdan cuando estaba desde afuera que le enseñé todo pues ahorita estamos arriba 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 y no sé a dónde más podemos llegar para eso obviamente ah no mírenlo acá ah no 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 estoy en el estadio vamos para allá amigos que por cierto si le está gustando este contenido la mejor forma agradecerme es con un like un comentario y una suscripción por favor así que ya saben y cómo te emociona a ti el Real Madrid te pregunto esto y aquí dice que giremos esto para ver wow vean este por acá también hay una especie de cositas para tocar qué pasa si toco esto pues no entendí esto pero bueno vamos a tocarlo y bueno amigos ya esto es como formas de comunicar el madridismo aquí si yo no entiendo mucho esta parte pero estoy seguro que ustedes los real fanáticos si lo hacen hoy me estoy dirigiendo hacia la salida y me informaron que pasa por acá por esta parte que es el museo de baloncesto del Real Madrid aquí si completamente desconocimiento pero por lo que podemos ver también tuvieron un equipo de fútbol o fue esto que lo fundaron como tal pero como yo estoy aquí para mostrarle a ustedes todos los detalles es decir que no podemos saltar absolutamente nada así como vimos anteriormente lo de los jugadores de fútbol con su estatura y todas esas cosas aquí también tenemos lo de los jugadores de baloncesto no que estos 2 metros 3 2 metros 13 obviamente tiene que ser alto amigo bonito que no puede jugar baloncesto sinceramente con mi metro 67 vamos a ver a donde más llegamos porque cada vez que digo que vamos a salir pues viene un área nueva lo cual nos dice lo siguiente que el tour si vale la pena amigos míos yo pagué los 35 euros la verdad desconozco que traían las otras tarifas que era un poco más costosa tampoco era mucho eran como unos 40 euros y aquí tenemos unas copas que es del área de baloncesto también díganme ustedes los fanáticos reales de Real Madrid como tal si sabían este tema del equipo de baloncesto o no aquí si yo no tenía nada de conocimiento cero y vean también tienen un equipo de chicas que este no sé si es de fútbol o de baloncesto no es de fútbol obviamente por la vestimenta los tacos de fútbol acá que por cierto en una parte me ofrecieron para hacerme como miembro del Real Madrid o sea miembro club no sé para tener descuentos en las tiendas creo que costaba 25 euros también hay una parte que te puedes tomar una foto agarrando la copa o al lado de la copa pero eres también un precio como 15 o 20 euros para que tengan el dato que pensándolo bien sería bastante rico trabajar aquí no eso sí les voy a decir que hay muchas personas de por sí cuando yo compré la entrada ahí salían como unas rayitas verde amarillo y rojo cuando estaba más full yo la compré para las 5 de la tarde me parecía rojo que por cierto llegué más temprano llegué como a las 4 40 y pude pasar llevo ya una hora y 20 acá en todo este recorrido para que sepan más o menos lo que pueden demorar ustedes obviamente yo estoy grabando y tardo un poquito más pero ustedes que probablemente son fanáticos de sangre como tal pues se van a disfrutar se van a tomar fotos en cada cuestión que puedan ajá y es que estamos entrando a la parte de la tienda oficial del Real Madrid dentro del estadio dios mío esto si no lo sabía vean esto por acá o sea completamente directamente del estadio aquí si no nadie te puede decir que es pirateado esto miren por acá esta chaqueta en 140 euros amigos y la tienda la verdad que está bastante grande que por cierto yo en mi instagram también les hice un vídeo hace tiempo de la tienda oficial del Real Madrid la que está en gran vía esta botellita bastante bonita en 28 euros guau y es que creo que aquí también puedes comprar o mandar a hacer una camisa personalizada no se puede grabar acá ah vale 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 no se puede grabar acá ah vale 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 bueno amigos de pequeño que no podíamos grabar y le tomo una pequeña escena pero la tienda si está bastante grande gigante en realidad y bonita y vean lo que dice acá decía hasta luego a la madrid aquí está en inglés en japonés en varios idiomas y aquí ya nos estamos dirigiendo hacia las salidas observen esto qué belleza la verdad que hace una experiencia muy buena y ya le voy a decir mi opinión guau amigos oficialmente ya salí duré en el recorrido yo como tal una hora y media y ojo la tienda la pasé de largo y creo que es lo que más valía la pena darle su recorrido como tal en verdad literal en esa tienda puede durar fácilmente media hora porque es gigante pero bueno yo como obviamente este se está haciendo esto más que todo para efectos del vídeo y no voy a comprar nada ahorita y no me dejaron grabar en la tienda pues pero ahí le tengo ese dato la tienda está de lujo el recorrido vale la pena o no la verdad que si amigos como les dije yo veo fútbol nada más en los mundiales pero la esencia la vibra que se siente ahí adentro es muy bonita la música que ponen así toda un diseño no me golpeé toda heroica no sé así como de película la verdad que me encantó 35 euros fue mi entrada obviamente la pueden comprar en la página web también en taquilla pero le sale más costoso amigos míos por favor si les gustó este video déjenmelo saber por acá le dejo mi instagram también y ya saben no olviden suscribirse dejar su like su comentario y como siempre se despide su humilde servidor y tapas haciendo sol hola creo que saludaron boris luque de maracay venezuela para el mundo nos vemos en este videito no no